Ser Pilo Paga es un gran programa del Ministerio de Educación dirigido a apoyar y fomentar que los jóvenes se interesen en el estudio. Y en esta ocasión, el joven Cristian Beltrán logró destacarse en este programa, mejor aún cuando tiene algún tipo de discapacidad, con lo que aumentó su esfuerzo para superarse. Cristian estudia Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, becado por el Gobierno Nacional. Hoy, en la Notaría Segunda de San Gil, se oficializó el terreno del lote, donde él y su familia recibirán la construcción de una casa por parte del Ministerio de Agricultura. Todo esto por destacarse y ser un ejemplo de superación. Además de construirle la casa a Cristian en Curití, también se construirán 25 soluciones de vivienda en este municipio. Cristian Eduardo Beltrán, no les voy a decir quién es, él se va a presentar y nos va a decir quién es, cómo llegó a este programa y cómo le está yendo. Muy buenos días, señor presidente. De igual manera para todos los asistentes, me presento nuevamente. Mi nombre es Cristian Eduardo Beltrán. Vengo del municipio de Curití, Santander, una tierra hermosa que le invito a visitar. Y en esta oportunidad quería dirigirme a usted. Era un sueño que yo tenía estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pero realmente, hasta que no supe que me había ganado la beca, era un sueño frustrado. Así que, señor presidente, señora ministra, a ustedes muchísimas gracias. Gracias, si me ven temblando no es por nervios. Es que tengo un pequeño problema de alteración muscular generalizada, pues, una historia un poco larga. Pero en resumen, quería agradecerle. En este momento, pues, gracias a Dios, logré obtener uno de los seis mejores puntajes de promedio a nivel departamental. Y quiero agradecerle, de verdad, porque este programa me cambió la vida a los mil noventa y siete estudiantes que hay beneficiarios de ser pilópaca en Santander. Gracias al promedio académico obtenido en el primer semestre del dos mil quince, cuando inicié la universidad, se me dio la oportunidad de hablar personalmente con la ministra de Educación de entonces, la doctora Gina Parodi, en Bucaramanga. Por precisamente obtener uno de los tres mejores promedios académicos de los beneficiarios del programa Serpilo Paga de entonces, que éramos más o menos mil estudiantes que estábamos en Bucaramanga, en la UIF y en la UNAP. Posterior a eso, entonces, yo en el momento de hablar con la ministra en un acto público, le manifesté que quería hablar con el presidente, pues para manifestarle mi agradecimiento y que ojalá algún día se me diera la oportunidad de hablar con él. Da la casualidad de que ese fin de semana el presidente estaba en Bucaramanga, entonces me dijo, usted mañana está en Bucaramanga, yo le dije, sí señora, y yo le dije, prepárese porque mañana va a ir a hablar con él. Al día siguiente hubo un consejo de ministros, la ministra de Educación me llevó, tuve la oportunidad de dirigirme al presidente en un acto público, y decirle, pues, presidente, ante todo, muchas gracias por el beneficio del programa Serpilo Paga, porque realmente mi recurso era muy limitado, sobre todo para una carrera como la Comunicación Social en la UNAP. Entonces, le dije, además de ello, pues, quisiera, si es posible, hacerle una solicitud, que es que nosotros tenemos un predio que está en proceso, pero no tenemos para construir la casa. Entonces, si no es mucho abuso de confianza que nos dé la casa, entonces, él dijo, hable con el ministro de Agricultura, hable en ese momento con el ministro de Agricultura, me pidieron los datos. Señor presidente o señor gobernador, quisiera, por supuesto, si no es abuso de confianza, que nos ayudaran a mi familia y a mí con una vivienda, ya están los derechos, ya está la explanación, pues, ahí vamos poquito a poco, pero con su ayuda, por supuesto, sé que lo vamos a lograr. Muy bien, Cristian, ¿es una vivienda rural? Sí, señor. Ministro, ¿por qué no habla con Cristian a ver cómo podemos ayudar a su familia? Le agradecería infinitamente, nuevamente, muchísimas gracias por el espacio a ustedes. Además, las viviendas ahora no son de 32 metros, sino de 56 metros, entonces, vamos a inaugurarnos con esas viviendas de 56 con los papás de Cristian. ¿Están viviendo dónde? Ellos están administrando una finca y, pues, dentro de la administración de la finca, pues, les dan el derecho a la vivienda. ¿Allá en Curití? Allá en Curití, sí, señor, en Curití. Muy bien. Listo, Cristian, muchas gracias, muchas felicitaciones. Usted se ganó eso en Frank Khalid. Es un ejemplo. Muchas gracias. Para todos. Ellos están muy pendientes de todo el proceso del lote. ¿Qué pasa? El lote estaba en una cuestión jurídica. El proceso duró más o menos año y medio. Y hoy, hoy estamos realizando la formalización de la escritura para poder acceder a este beneficio de la vivienda. Una cosa importante también que cabe resaltar es que el asesor del Ministerio de Agricultura vino a Curití y el asesor, además de la noticia de que la casa, los recursos para la casa de mis padres ya estaba, trae 50 subsidios más para Curití. Yo quería que el alcalde estuviese acá para que hiciera el pronunciamiento, pero pues a partir de esa gestión, 50 casas más vienen para el municipio de Curití. Ya la administración municipal está haciendo todo lo respectivo a la recolección de los datos de las familias para realizar este trámite. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es la formalización de la escritura para cumplir con el requisito básico que es tener un lote para acceder a la vivienda y posteriormente pues estaremos pasando los documentos para acceder al beneficio. Bueno, en este momento estoy con mis padres porque el lote está a nombre de ellos. Está pues el respectivo vendedor que es el señor Pedro Ayala. El lote, pues acá en la notaría, ya estamos después de un proceso de un mes que viene siendo una ingeniera civil para la cuestión de subdivisión, para las cuestiones de la Secretaría de Planeación de Curití. Y hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy estamos formalizando la escritura, es decir, de acá mis señores padres van a salir con la escritura en mano y con la propiedad como tal del lote. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá. En el Ministerio de Agricultura, hoy precisamente apenas salga, llamaré al doctor Daniel Sussman, que es el asesor de vivienda del Ministro de Agricultura. Él pues me estará diciendo cuándo viene él por los documentos, porque él me dijo apenas tenga los documentos, yo voy, los recojo y los llevo directamente a Bogotá. Y creería yo que en esta semana él viene y el proceso pues es un poco demorado, creería que a más tardar en Semana Santa del próximo año está la vivienda construida. Gracias.